Mi amor, fuiste, eres y serás mi gran amor, el hombre con el que quise compartir mi amor. Pero a Dios le ha placer llevarte con él. Por más que duela, recuerdo que fue un momento a tu lado y solo puedo decir que fueron los mejores. Le caíste bien a todo el mundo y por eso todos hoy sienten esa opresión en su corazón. Gracias por compartir tu último día conmigo, por regalarme sonrisas sinceras, por hacer planes conmigo, te devolviste la esperanza de volver a amar, te amé, te amo y te amaré. Dios ha sido fiel, hasta aquí nos ayudo, cuatro meses soportándome, aguantando mis berrinches, corrigiéndome, aconsejándome, te amo vida mía. Amigo, te vamos a recordar, amigo, te vamos a recordar. R.I.P. Fabián Santana, que Dios te tenga en su gloria, fueron tan bellos momentos que dejaste en mi memoria. Dios bendiga a tu familia y que lo otorgue fortaleza, ya no verte sonreír, eso mata de tristeza. Tú te fuiste como un héroe, ejemplo de admiración, luchaste por tu amor sin importar la situación. Te machaste nuestro mundo, pero no en mi corazón, orgullosa está tu madre y toda tu congregación. Un privilegio conocerte y compartir contigo, recuerdo 2014 cuando grabábamos disco. Tú siempre estás contento con sueños de ser cantante y te quillabas con nosotros cuando no grababas alante. Luego el tiempo pasó y te entregaste a Jesucristo, nos pusimos más contentos de ir con un paso de gigante. Siempre hiciste lo correcto y dentro de tus conocidos, te fuiste mi hermanito y dejaste un vacío tan grande. Me siento tan orgulloso, oro de haberte conocido. Fuiste un excelente hijo, fuiste un verdadero amigo. Quisiera devolver el tiempo para evitar lo sucedido. Y no sabes lo que es lamento de que ya no estés conmigo. Lo mal que yo me sentí cuando llegaste al hospital, que te tuve que cargar y a la camilla llevar. Me sentía tan mal porque te veía marchar y no podía hacer nada para tu vida salvar. Moriste como un héroe, pero sin llevar la capa. Y por más que quiero ocultarlo, esto que siento no se tapa. Siento un dolor en mi pecho que mi conciencia calcó. Si algún día te hice daño, te pido que me perdones. Amigo te vamos a recordar, amigo te vamos a recordar. Y en mi mente, tú estás. Y en mi mente, tú estás. Las lágrimas se me salieron cuando te vi en esa caja. No lo pude aguantar porque fue una desgracia. Pero Dios, dame fuerza que no lo volveré a ver. Tantos momentos lindos que pasamos juntos. El balbute me llevó y sé que fue por algo. Pero quiero que sepas que te seguiré extrañando. Rest in peace. Fabián Santana. Manito. Como me duele saber que ya no estás. Otro angelito más que se nos va. Quiero decirte que te extraño, que deseo verte pronto. Que cuando fue el funeral no podía ver tu rostro. Fuiste necio, pero de buen corazón. Te lo digo de verdad, no es por ritmo en esta canción. Te fuiste porque la vida da traición. Y ya no aguanto más con esta desesperación. Te fuiste al cielo. Síndame un abrazo. Y aquí con solo te recordaremos to'l mundazo. Mi Dios, dame el destino. Dame fuerza en este día. Que ya no aguanto más. Ya te ha ido de mi vida. Tu madre aún no lo cree. Es que es difícil de creer que a la persona que uno quiere. Ya no lo volverá a ver. Hay que vivir. Y tú viviste. Fuiste un hermano y lo supiste. En los pies de Dios te arrepentiste. Por el mejor camino te fuiste, partiste. Esto duele en el cora. Te fuiste por una razón. Fuiste elegido buen guerrero. Pa' cumplir una misión de muchas vidas. Fuiste salvación y de persona dolorida. Fuiste consolación. Estaremos orgullosos por todo lo que hiciste. Pero no conforme por lo rápido que te nos fuiste. A jugar. No tirábamos en el suelo. Y ahora tu juego es cuidarnos desde el cielo. Si tan solo hubieran días de visita hacia allá. Fuéramos hacia el cielo y te trajéramos acá. Amigo, te vamos a recordar. Amigo, te vamos a recordar. No te imaginas el dolor tan grande que todos sentimos. Como perdiste la vida por causa de un cruel destino. Esa mala noticia nos dejó adolorido. Pero le doy gracias a Dios porque fuiste por buen camino. Fue maravilloso verte predicar el evangelio. Diste buenos consejos. Tuviste el privilegio. De estar junto a Jehová sirviéndole con gran amor. Tu legado quedará vigente aquí en mi corazón. No es un adiós. Esto es un simple hasta luego. Porque sé que te veré de nuevo arriba en el cielo. Disfruta de este homenaje que hacemos en tu memoria. Gracias Fabián Santana porque te fuiste en victoria. Gracias por salvarme, por luchar por mí. Has peleado la buena batalla. Ahora estás descansado. Pronto nos veremos. Tu mamá está destrozada. Pero conforme con el Señor, eras un niño lindo. Elvin, Fabiola, tus tías, tíos, primos, amigos. Todos te recuerdan como lo que siempre fuiste. Un hombre de ejemplo. Con un gran testimonio. Gracias vida mía. Descansa porque Dios te cubre como la niña de sus ojos. Te amo vida. Vamos a recordar que en mi mente tú estás y en mi mente tú estás.